¿Cómo están amigos de CMD y Auto 2015? Comienza la hora y media más rápida de la televisión peruana, la del récord, la de los 34 años sin interrumpidos. Y primero vamos a hablar con Quique de su viaje. ¿Qué tal el viaje del Museo Porsche? Una maravilla, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo están amigos? Estuvo, no solo fue el Museo Porsche, no fue un viaje muy largo, primero estuvimos en Alemania y Austria, en Munich, en la parte de Tirol de Austria, probando la nueva, la GLE, Coupé y la Off-Road. Sí, la Mercedes GLE, Coupé y la Off-Road, ¿no? Que son pareciendo productos distintos, pero la dos son GLE y también una nueva versión de esta GLE, que es la 500E, que es híbrida. Pudimos probarla desde hasta 30 kilómetros, totalmente eléctrico, imagínate la eficiencia de ese auto. Son nuevas cosas que trae Mercedes y por supuesto con todas las seguridades, los sistemas de seguridad que tiene... ¿Hoy día cuál vamos a ver? ¿De esos? Hoy día vamos a ver la GLC, porque después de eso nos fuimos a Stuttgart y en Stuttgart fue la presentación, el lanzamiento mundial de la nueva GLC. Hubo mucha gente, periodistas de todo el mundo y nosotros éramos el único medio de televisión, de ahí estuvimos con ruedas, con el mundo del automóvil, con cosas y bueno, fue muy emocionante, fue una cosa a todo meter y presentaron esta nueva GLC que está muy linda y tiene muchas cualidades off-road, ¿no? Ahora le han metido mucho off-road al auto, a la SUV. Y bueno, después ya nos fuimos al museo, ya estuvimos en Stuttgart para la presentación y nos fuimos al museo de Porsche. Nos dimos una vuelta extraordinaria, aunque también la vamos a ver, pero la próxima semana, donde está toda la historia, no solo de Porsche, sino del 911, ¿no? Que tienen una historia muy peculiar sobre el 911. Porque ellos querían hacer el 901, pero Peugeot tenía los derechos de todo el cero al medio. Y para no cambiar, lo habían hecho de oro. Para no cambiar todos los números que tenían, dijeron, ¿sabes qué? Saca el cero, ponlo un uno y se acabó. O sea, deben haber muchos ceros de oro por todos lados de esa época, ¿no? Y ahora olvídate de Peugeot con el cero, que es más famoso que el 911. Pero siguen teniendo sus ceros al día. Y bueno, de ahí nos fuimos a probar el Aston Martin Vanquish. ¿El de B12? El B12, un lujo tremendo en cada detalle del auto. Fuimos a Nürburgring, pero no entramos al circuito, lamentablemente había carrera, pero estuvimos al costado, lo pudimos ver, estuvimos en unos sitios espectaculares. Y bueno, ya acabó el viaje, así que les tenemos muchas notas muy interesantes. Qué bueno, eso sí lo veremos completo la próxima semana. Bueno, esta semana Mitsubishi introdujo, introdujo a Motors, introdujo en el Perú la New Outlander. Realmente se ve intimidante el último modelo de la familia Outlander, que se presenta con un rediseño integral. Sumando, escuchen bien, más de 100 novedades en términos de equipamiento, sistema y tecnología. Esta nueva SUV ya se encuentra en los concesionarios de la firma, en el país, con este nuevo ingreso al mercado peruano. Mitsubishi Motors mantiene su apuesta por ofrecer a sus usuarios alta tecnología y confort. Su precio de introducción, también escuchen bien, desde 25.990. Y ofrece 5 años de garantía y 100.000 kilómetros, así como servicio de mantenimiento. Escuchen bien otra vez, cada 10.000 kilómetros. Realmente, ese color marrón se ve intimidante. Es espectacular, espectacular, todo el nuevo look que tiene, ¿no? Ya supongo apareció a la Montero, que tiene esta nueva parrilla, ¿no? Está muy buena, la recomiendo y la van a ver ahora. Bueno, la estuvieron viendo. Ahora falta hacerle rotes. De todas maneras, claro, quiero probarla ya. De una vez. Bueno, vamos con nuestros titulares. Hoy en Auto 2015, la octava fecha del campeonato mundial de la Fórmula 1 que llega gracias a Mazda, el Gran Prix de Austria. Además, desde Eslovaquia, la sexta fecha del campeonato mundial de autos de turismo del WTCC. Desde el circuito de Spielberg, en Austria, la tercera fecha del competitivo campeonato monomarca de la Supercopa Porsche. También las pruebas de manejo de la nueva Jeep Cherokee Trailhawk en el desierto de Moab, en Utah, Estados Unidos. En nuestro segmento off-road, nos vamos a guacho con nuestros amigos de Alta Ruta 4x4. Desde Stuttgart y en exclusiva para Auto 2015, el lanzamiento mundial de la nueva SUV de Mercedes-Benz, la GLC. Y la tercera fecha del Auto X Perú.